Villarobos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los derechos humanos piden a los legisladores del Congreso de Jalisco analizar la iniciativa que garantizará que las personas que iban con VIH puedan acceder al matrimonio sin discriminación. El integrante del Colegio de Psicólogos de Jalisco y también de Red Ciudadana de la Situción Civil, Ángel Cimentel, se pronunció porque la propuesta no queda en la congeladora. Por ello, han entregado felicitudes para tener un diálogo con diputadas y diputados para que la iniciativa sea aprobada en el Pleno. Escuchemos. La iniciativa plantea el eliminar la restricción del Código Civil del Estado de Jalisco para que no se pida el examen de VIH para poderte casar. Actualmente, las personas que iban con VIH no pueden acceder al matrimonio porque el mismo Código Civil del Estado de Jalisco prohíbe el matrimonio a personas que tienen enfermedades infectocontagiosas o crónico-degenerativas. La iniciativa legislativa fue presentada por la dictada Mariana Fernández plantea modificaciones a los artículos del Código Civil y de la Ley de Preciso Civil de Jalisco para eliminar dicha restricción. De acuerdo a datos del Código Civil de Jalisco, en 2018 se estima que cerca de 15.725 personas tienen VIH vida, más los que aún no han sido detectados. A nivel nacional, las personas pueden casarse sin necesidad de la prueba de VIH solo en la Ciudad de México. Y revisando hace unos momentos el Código Civil del Estado de Jalisco, se señalan en el título 4 de los requisitos para contraer matrimonio, capítulo 2, artículo 268, indica los impedimentos para celebrar el matrimonio. La facción séptima señala que las enfermedades crónicas e incurables que sean además contagiosas y que pongan en peligro la vida o hereditarias y cualquiera otra enfermedad o conformación especial que sean contrarias a los fines del matrimonio, bien porque impidan las funciones relativas o bien porque científicamente hagan prevenir algún prejuicio grave o degeneración para los descendientes. La impotencia incurable para la cópula salvo cuando exista por causa de la edad o cuando por otras diversas causas sea cometida por ambos contrayentes. Es lo que señala este artículo 268, fracción séptima. Pero también mencionar que las iniciativas que están en la conceladora legislativa son varias entre estas, matrimonio igualitario, adopción homoparental, identidad de género y algunas otras relacionadas con derechos humanos. La información. Gracias, Isaura. Buenas tardes.